...hablando desde el fin de semana, este turista inglés que fue asesinado en la puerta de un hotel, famoso hotel allí en Puerto Madero, fue asesinado por delincuentes que lo venían siguiendo desde Ezeiza. Hay ahora una gran investigación detrás de esto, se ve una banda grande, han caído algunos, todavía se está buscando el autor material. Este hombre fue baleado, murió, también fue baleado su hijastro, que se salvó, sobrevivió, gracias a Dios está fuera de peligro. Y bueno, como les decía, se trata de una banda que está vinculada a otros siete robos. Allí en Ezeiza está Martín Gandalaz con toda la información. Adelante Martín. Y una banda, Mariana, que es muy peligrosa y que tendría al menos diez integrantes. Esta banda que, como vos decías, asesinó al turista inglés el fin de semana. Dentro de algunos minutos nada más, aproximadamente a las tres de la tarde, van a declarar ante la jueza Yamile Bernan cuatro de los detenidos, tres argentinos y un venezolano. Se cree que esta es una banda mixta entre argentinos y venezolanos. Pero vos decías que estábamos en Ezeiza y es verdad, estamos en arribos internacionales de Ezeiza. ¿Y por qué vinimos hasta acá? Porque acá es donde comienza todo. Donde comenzó todo el robo y el asesinato del turista inglés y donde comenzó cada uno de los otros robos que vos decías, Mariana, estos siete robos que habían efectuado esta banda. ¿Cómo era el modus operandi? Porque hay que decir que la policía de la ciudad junto a la justicia descubrió cómo se manejaba esta banda. Y yo se lo voy a explicar paso por paso. Separaba donde estamos nosotros, una persona, un integrante de la banda, con el famoso cartel que dice un apellido, ¿sí? Claro, que parece que están esperando a alguien. Que hay muchos choferes, exactamente, choferes de remises, choferes de taxi, de combis que parece que están esperando a alguien. Ese apellido era ficticio. Ponían cualquier apellido. ¿Por qué? Para no ser descubiertos, ¿sí? Para hacer una especie de montaje de que estaban esperando a alguien. Esa misma persona se fijaba en los carteles, en las pantallas donde indica cuáles son los vuelos que llegaban y se fijaba particularmente en los vuelos de Estados Unidos y de Europa. Una vez que arribaban esos vuelos, esta persona, que era la encargada de identificar cuál iba a ser la víctima, se fijaba en algunos aspectos puntuales de los pasajeros que llegaban. Por ejemplo, en cómo estaban vestidos, si había alguna mujer en las joyas que tenía, en el reloj que usaban, trataban de identificar a aquellos que veían que tenían un poder adquisitivo mayor al resto. Por eso eligieron a este hombre, a este turista, que por lo que contaron en alguna de las fuentes que pudimos consultar, estaba muy bien vestido. La mujer que los acompañaba, como les decía, tenía joyas y el hijastro tenía un reloj de alta gama. Lo cierto es que los marcaron. ¿Y cómo sigue esto? Mira, acompáñenme. Una vez que los marcaban, y por eso es importante ir afuera de esta terminal para mostrarles cómo sigue esto. Los empezaban a seguir, como yo estoy saliendo, salía la familia de ingleses o cualquiera de las víctimas. Esta persona, integrante de la banda, lo seguía afuera y se fijaba a dónde se subía, a qué combi se subía, a qué remis, a qué taxi. Y ahí le avisaba por teléfono a una persona que estaba en un auto de apoyo afuera del aeropuerto de Ezeiza. En un lugar muy clásico donde suelen esperar los remises y los taxis para que no les cobren la permanencia acá dentro del aeropuerto. Esta persona estaba esperando y la persona... Claro, exactamente. El que los había identificado le decía, está en tal auto, con tal patente y ya está yendo para Capital. Entonces esta persona, que estaba en el auto, en las afueras del aeropuerto, lo comenzaba a seguir por la Richeri. Y eso se ve en la cámara... A la altura del 25 de mayo... En la investigación se ve el auto siguiendo a la combi que llevaba a los ingleses, ¿no? A los turistas. Se ve todo. Las cámaras que aportó la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, muestra este movimiento que yo le estoy diciendo. Y luego las cámaras de autopista muestran cómo este auto, color plateado, estaba afuera del aeropuerto. Cuando ve pasar la combi blanca, a la cual se habían subido los turistas ingleses, comienza a seguirlo. En algún punto, en este caso, en la 25 de mayo, se suman entre una y dos motos, que son finalmente los que terminan realizando el robo. Y ya prácticamente dentro de Capital Federal, en este caso Puerto Madero, digo, no hago la diferenciación entre un caso y los restantes, porque el modus operandi es prácticamente siempre el mismo, pero cuando se estaban llegando a Capital Federal, ahí se sumaba un auto más. Entonces, estamos hablando de al menos dos motos y dos autos que estaban trabajando en conjunto. Y cuando llegaban al punto de destino, directamente se bajaban de la moto y del auto y los terminaban asaltando. Ya había pasado, e inclusive se conoció el video, de un robo en el Hotel Intercontinental. En la puerta del Hotel Intercontinental, estamos hablando de hoteles de cinco estrellas. Bueno, fíjense que esto sucedió en pleno Puerto Madero. Ahora, le llama la atención a los investigadores, y atención con esto, el lugar en el cual se produjo este robo. Estamos hablando de la puerta de uno de los hoteles más conocidos. A las 11 de la mañana, plena luz del día, y uno de los lugares más vigilados, porque en Puerto Madero actúa la prefectura y hay una cantidad impresionante de cámaras de seguridad. Por eso se cree que estamos hablando de una banda que si bien estaba organizada y tenía roles definidos, como yo les estoy contando, estamos hablando de una banda que evidentemente no supo detectar que ese era un lugar peligroso para actuar. Por eso es que en este momento hay cuatro personas detenidas y el autor material de derecho está identificado.